Bueno, es el Centro de Traslado por Protección de Itagüí. Está dispuesto en el Código Nacional de Policía a tener un espacio donde tener de manera transitoria a una persona hasta por 12 horas para evitar agresiones, personas que estén o en situación de alcohol, de droga o que hayan generado violencia, tanto al interior de una vivienda como en el espacio público hacia otras personas. Es decir, esto es para proteger la vida de la comunidad itagüiseña que esté yendo en contravía el Código Nacional de Policía. Bueno, es un espacio que aquí viene funcionando, diferentes actividades de la Administración Municipal. Hoy la tenemos con cuatro celdas para estas personas que lleguen aquí. Una capacidad hasta de 25 personas podrán estar dispuestas. Celdas para hombres, celdas para mujeres y el espacio para el personal administrativo que estará 24 horas atendiendo. Desde nuestra Policía Nacional, Derechos Humanos y la Personería Municipal quien acompaña también este proyecto tan importante para cuidar a la ciudadanía itagüiseña.